Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Vídeo especial Lo quería haber subido ayer efectivamente Pero Bueno, por temas del micrófono pues no he reconocido El audio del ordenador, así que se petó el vídeo Entero, así que nada, pues lo vuelvo a grabar hoy Entusiasmado, como no Con el mismo ánimo, con la misma Fervosidad Si hace falta, o si cabe un poquito más Ya sabemos Todos conocemos ya las últimas noticias De Pokémon, vamos a tener un spin-off No es saga principal Un spin-off nuevo de Pokémon Claro, Pokémon, hay mucha gente que no le gusta Pokémon Y hay mucha gente Respetable cuanto menos Pero que dice que no le gusta Pokémon porque Es que jugaron a un juego de Pokémon hace 20 años Y que no les gustó, bueno Tenéis que saber que Pokémon Tiene una, es una de esas franquicias En las que tienes la suerte De que puedes Dar pinceladas en Distintos cuadros Llámalos juegos Con diferentes jugabilidades Diferentes Bueno, otras maneras de entretenerse con Pokémon No tiene por qué ser Pokémon rojo O Pokémon plata Así que vamos a traer aquí una sección De 10 Para mí Mejores spin-off De Pokémon Que los hay Hay bastantes Pero bueno, además Estos 10 Luego tienen como muchos juegos aparte Entonces pues Vamos a hacer un pequeño resumen De todos estos No me voy a entretener mucho En cada uno de ellos Porque quiero que queden Quiero meter cuantos más mejor Para que queden claros ¿No? Así que nada Voy a ir metiendo vídeos Un poquito de música De ese tema en concreto De ese juego Y Eso Valorando un poco ¿Por qué son tan buenos juegos al final? Porque Game Freak también hace muy buenos juegos Que no tienen que ser la saga principal Como ya he dicho Así que nada Voy a centrarme en hacerlo en un orden Estrictamente cronológico No va a ser Porque a mí me guste más o menos En orden cronológico Y vamos a empezar Pokémon Trading Card Game Sobre todo El juego de Game Boy Color ¿No? El juego de Game Boy Que yo He sacado unos cuantos aquí Unos cuantos Bueno, tampoco muchos Juegos aquí de spin-off Que tengo yo Que no tengo todos Porque la mayoría O eran piratas O Me los dejaban Así que Voy a dejarlos por aquí Y ya voy a ir enseñando un poquito Porque me gusta enseñar un poco también Lo que tengo ¿No? Que no sea solo estanterista Trading Card Game Yo sobre todo recomiendo Este juego El de Game Boy Porque el de ordenador Es el típico que hay ¿No? El que es oficial Este Free to play Por cierto A mí no me No me No me llama mucho Si es verdad Que la mecánica es la misma Es una mecánica Es una mecánica Que no ha cambiado nada Pero bueno Es un juego cortito Es un juego Que merece mucho la pena Es un juego que No sé La música Está chulísima Te enseña conceptos Básicos Sobre todo Lo que es Pokémon Pues una carta Que pues Un ponita Le hace En vez de hacerle 10 de daño Le hace 20 ¿No? O sea Tipo fuego Y cosas de esas O sea La cobertura de tipos Se aprende bien en este juego Es un juego Que bueno Pues que te llama A más ¿No? Porque además Muchas de las cosas Que tienen estos spin-offs Son que son muy adictivos Algunos de ellos Son estrictamente adictivos Y uno de ellos Es el juego De cartas Que a mí personalmente Me gusta mucho Me refiero a este de aquí No voy a enfocar la cámara Pero bueno Pues aquí está El trading card game Que además este Me parece que yo lo robé En un recreo Hace como 20 años Y bueno Pues aquí está Vamos a pasar el siguiente juego Es imposible que tenga este juego aquí Porque es un juego De intento 64 Y es un juego que además Que creo que ni salió En España Y no lo sé No me ha dado mucho caso Pero con este tema Yo estaba muy Muy empañales todavía Con esta época Hey you Pikachu Este juego Que es algo así parecido A una especie de Que van a salir Que voy a comentar Pokepark Pokemon Channel Que esto sí que va Es muy muy enfocado A niños Muy muy enfocado A niños Pero bueno Te puede llamar la atención ¿No? Pues para pasar el rato O para No sé Probadlo Porque a ver Son juegos de Pokemon Y todos estos juegos Si sois fans de Pokemon Probadlos Porque tampoco Os van a comer mucho tiempo ¿No? Son juegos cortitos Son juegos que bueno Pues otro tipo de jugabilidad ¿No? Y no sé Yo vi este juego Cuando estaba haciendo Yo no conocía este juego Hasta hace poquito tiempo Cuando estaba buscando Información sobre los spin-offs Y a mí me gustó A mí A mí me gustó Bueno Este tipo de juegos Chorraditas Para niños Pues me gustan A mí personalmente ¡Suscríbete! 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 Para muchos Uno de los juegos Que yo creo que en Wii U Hubiera sido muy chulo De ver Este Pokemon Snap Porque Aprovechar más que nada El tema este Del Wii U Game Pass Y de sacar fotos Es un juego Que tampoco tiene mucho Pero es un cariño Que es muy especial A este Pokemon Porque fue cuando El pelotazo De Pokemon En la televisión Entonces ya fueron apareciendo Videojuegos Pokemon Snap Pues No Era algo Que todavía no se había visto ¿No? O sea Es sacar fotos a Pokemon Tú vas en un rail O en una playa O en una ciudad Donde se va sacando fotos A Pokemon Y te dan Bueno pues Las bonificaciones Que te dio Este juego Parece que lo jugué En emulador Hace años Cuando empezaba Todo el tema este Del piración En el ordenador Fijaos Los emuladores Y así Y la verdad Que guardo Bastante buen recuerdo De este juego Y la verdad Que es un juego Que está chulo De ver Es otra jugabilidad Como digo Y está muy bien No sé Pokemon Snap No puedo decir mucho más Porque tampoco lo he jugado ¿No? O sea Como tal Pero bueno Pokemon Snap Es uno de los imprescindibles De tener Sobre todo Del Nintendo 64 Yo creo Y no sé Jugadlo O verlo Por lo menos No sé Parecen juegos De artificio Y aquí sí que guardo Un cariño enorme A Pokemon Stadium ¿No? Tanto al uno Como al dos Sobre todo Yo creo que al uno Creo que fue el uno Cuando no sé Iba por el Twish Arash Y veías esas colas Gigantes De chavales mayores Que tú Y yo veía Ahí un Charizard En tres dimensiones Era maravilloso Una jugabilidad Que bueno Pues que luego En Gamecube Se fue perfeccionando Y bueno Pokemon Stadium Tanto el uno Como el dos Pero bueno Yo creo que mejor el dos ¿No? Porque además Te mezcla también La segunda generación De Pokemon Pero bueno Pues es llevar A altas dimensiones El sistema de combate De los juegos tradicionales De Pokemon O sea Muy difícilmente Si no te gusta Un juego de Pokemon Normal Pokemon Stadium Te vaya a gustar Pero bueno Pues va subiendo De rangos Va subiendo No sé Conantes también Un poco a los Pokemon Está muy bien Los spin-offs Sobre todo Me estoy dando cuenta De que valen Para perfeccionar Lo que tú ya sabes De Pokemon O por lo menos Para terminar De introducirte En una saga Por eso creo que es Casi tan importante Un spin-off Que un juego Original De la franquicia Enumerada Y aquí saltamos De generación Ya vamos a pasar Primero yo creo Que a Juegos adictivos Como Pokemon Pinball Yo no lo he conocido Jamás en la vida El de Game Boy Sin más Pero O sea Muy bueno El de Game Boy Jugándolo en el autobús Del colegio Era una pasada Pero sobre todo El de Game Boy Advance Es que Es que Es una pasada Porque Es un juego de pinball O sea Es conseguir puntuaciones altas Y esto va un poco También a colación De lo que he dicho antes De que depende De la época En la que te toque Vivir un juego Lo ves de una manera O de otra Yo sé perfectamente Que este juego No es La octava maravilla Del mundo Pokémon Colosseum Ni mucho menos Ni Pokémon XD Pero A nivel narrativo Yo creo que Pokémon es Juego de Niños Hombre Peggy 3 Aquí pone Peggy 3 Pero Si queréis un juego Un poco más A un público más adolescente Tanto a Pokémon Colosseum Como un parque Voy a decir después Pero sobre todo Pokémon Colosseum Y Pokémon XD Están muy bien Y vais a notar Eso Que cambia un poco La fórmula Porque el sistema de combate Es el mismo Ya sabemos que esto No lo cambian mucho Pero bueno Estos juegos Lo que hacen es Contarte una historia Además el Colosseum Va primero que el XD Y Lo que tienes que hacer es Es que vamos a ver Es que Un equipo terrorista Roba Pokémon a entrenadores Para corromperlos Y así seguir robando Más Pokémon Pero para juegos maduros Sobre todo para un público Más adolescente Eh Si Pokémon Colosseum O Pokémon XD Pueden estar muy bien Aunque sea el sistema de combate Muy tedioso Muy tosco y tal Es que no enfoca Mundo misterioso Equipo de rescate rojo Y azul Para Nintendo DS Eh Si queréis un juego De Pokémon Con una historia profunda A un nivel narrativo Superior Al visto anteriormente En toda la franquicia La saga mundo misterioso Es la saga que estáis buscando Por lo menos hasta 3DS Porque de 3DS O sea los juegos de 3DS Yo no los he jugado No puedo opinar de ellos Los de DS Si Todos y cada uno de ellos Me parecen una obra Maestra Cada cual mejor Una maravilla Tienes que jugarlos Porque además Eh Buscas ¿No? Porque a ti si te gusta Pokémon Pues buscas otro tipo De experimentos ¿No? Y te gusta ver que van tocando Varios palos Con mundo misterioso Para mi lo 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 O sea Para mi me parece Que de todo lo que estoy diciendo aquí Mundo misterioso Para mi es el mejor Spin off De todo O sea Todo lo que es la saga Mundo misterioso O sea Es que Te transforma Eres tú un humano Que te transformas en un Pokémon En un mundo Te despiertas en un mundo Habitado únicamente por Pokémon Tienes que descubrir Por qué te has transformado en Pokémon Eh No sé Una maravilla No quiero hacer ningún spoiler Pero es que Sobre todo los finales De todos los juegos Todos los finales El equipo de rescate rojo A mi me toca el Kokoro Pero es que El equipo de rescate Eh Oscuridad Y tiempo creo que era Eh Una maravilla Y luego los spin off También Ocurre algo Que a mi tampoco Es que me llame mucho Pero por ejemplo En estos Pokémon Ranger A mi no me llamaron Tanto la atención O sea Me gustaron los dos primeros Sobre todo Pero no me gustaron mucho Porque No sé Te cambia Esto si que te cambia Totalmente todo Porque eres tú Como un explorador Creo que se llama Un Ranger Y no sé Tienes a un Pokémon Tienes una piedra gigante Oh Dios mío No puedo quitar la piedra ¿Qué hago? Hay un Tauros aquí detrás Le capturas con el estilo En la pantalla Y haces así Ta 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 Te lo quedas Rompes la esta Y se va Algo así era No me acuerdo mucho Porque hace muchos años Que lo jugué Pero bueno Pues es otro tipo De jugabilidad Por lo tanto Abre otro abanico De posibles jugadores Que le pueda gustar Bienvenido sea Bienvenido sea Y casi para ir finalizando Poké Park Pues en la línea De Hey You Pikachu Y Pokémon Challenge ¿No? Pues eso Pues tú eres Un Pokémon En el que está En un mundo de Pokémon Y vas haciendo Pues tus aventurillas ¿No? Conoces a otros Pokémon Te haces amigos de ellos Y poquito más Pero también Los meto aquí Porque me parecen Que son muy buenos Sobre todo Para el público infantil Poco más Porque solo jugué al 1 Creo que son 2 Creo que ambos 2 están en Wii Creo que hay uno En Wii U Pero creo que ya está No hay mucho más Echadles un ojo Si os gusta bien La temática Bien y si no Pues mirad Todo lo que tenemos Por delante Y ya para finalizar Pokéentor realmente En Wii U Y en Nintendo Switch A mí no me gusta A mí no me gusta Es una jugabilidad Que sí Que está muy bien De peleas De tipo Tekken Mal nombradamente Pero es eso Y a mí es una jugabilidad Que sí Está muy chula Muy espectacular Muy No sé cómo decirlo Muy de tiempos de ahora Pero a mí no me gusta A mí para Eso en Pokémon A mí no A mí personalmente No me va Sé que hay mucha gente Y ha vendido muy bien en Switch Pero a mí personalmente Pues no me gusta Pokéentor realmente Si te echas unas partidas Vas a un Media Mark Y está puesto Pues te echas una partida Jaja que divertido Pero no me voy a gastar 55 pavos en un juego Cada semana Va a estar cogiendo polvo Sin nada Así que no sé Poco más que decir del Pokémon Así que nada gente Pues esto no sé cuánto Habrá sido como un cuartillo de hora De vídeo más o menos Jugad a cualquiera De esto Porque luego Tongo también No los he metido aquí Pero bueno Hay algunos juegos También están para el móvil Como ya sabéis Pokémon Go Pokémon Shuffle Pokémon Hay uno que era de Game Boy Creo que el Puzzle Challenge Se estaba muy chulo también Pero sin más Este el de aventura entre teclas Que te daban como un teclado Así Para preferir mecanografía Fíjate Con Pokémon Pokémon Conquest Bueno Sin más Los Battle Revolution También El Battle Revolution Que es lo mismo Battle Revolution No lo he metido aquí Porque ese sí que no me gustó Absolutamente nada Y eso que era como Pokémon Colosseum Pero con gráficos de la época O sea Muchísimos más mejores Y un sistema de combate Muchísimo mejor también Pero No Sin más Lo que he dicho Está bastante bien Si no os gusta Pokémon Podéis empezar por cualquiera de ellos Yo os recomendaría Si sois bastante adultos O adolescentes Que quieran meterse O que no les haya gustado Mucho Pokémon Nunca Meteros con Mundo Misterioso Por favor lo pido Por favor lo pido Y si puede ser Los de DS Exploradores del Tiempo Oscuridad O Cielo Empezad por ellos Porque os van a gustar Os doy mi palabra De que os van a gustar Así que nada gente Aquí dejamos el vídeo Creo que Bastante extenso Para lo que es Y nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Y que Bueno pues que No sé Habéis jugado estos juegos A mí me interesa mucho Si habéis jugado estos juegos Porque muchos de ellos Igual no son ni conocidos Pero bueno Aquí están gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau